Música Yo soy la gata y aca del clan Con los hígaros vamos a aprender Sácame a la pista y empiezame a frotar No importa como lo hagas, baby Soy la gatita y aca del clan Dale mamá, ya te quiero a frotar Dale paladín, vamos a ver, ríale Cuando yo te coja, te va a gustar Ruta, dale, bella y redia Esta seria, es hipnotiza Mami si pisa, te seduce No importa que se cruce, no se luce La gata y aca, la del clan La gata y aca del clan Haciendo un dúo, cuando estoy consigo Mucho sudo, te destino Me pongo rudo, hago necio Pago el precio, la gata y aca del clan Yo soy la gata y aca del clan Con los hígaros vamos a aprender Sácame a la pista y empiezame a frotar No importa como lo hagas, baby Yo soy la gata y aca del clan Con los hígaros vamos a aprender Sácame a la pista y empiezame a frotar No importa como lo hagas, baby Tú eres la gatita y aca del clan Dale mamacita, te quiero azotar Dale paladín, vamos a ver, ríale Cuando yo te coja, te va a gustar Yo soy tu gata, que soy tu gata y aca Yo soy tu gatita, la que se le pone santa Yo la que perrea y modela que está el visto Yo la que en la cama, papi, a ti te deja visto Y si quieres cuerpo como cisco Gánate mi chico, no te me pongas harico Dale mamacita, yo sé que a ti te gusta Cuando esté gordotecita Yo sé que en la cama, gata, eres mi picotita Eres la más pañaja cuando te saco su entrada Eres mi gata y aca y yo te quemo la espada Yo sé que yo te gusto, yo sé que yo te excito Yo sé que en la cama, eres mi maje de chico Yo soy la gata y aca del clan Son los chígalos, vamos a perder Sángame a la pita, empiezame a comer No importa como lo hagas, baby Yo soy la gata y aca del clan Son los chígalos, vamos a perder Sángame a la pita, empiezame a comer No importa como lo hagas, baby Tú eres la gatita y aca del clan Dale mamacita, te quiero azotar Dale para el disco, vamos a ferrear Cuando yo te coja, te va a gustar Tú eres la gatita y aca del clan Dale mamacita, te quiero azotar Dale para el disco, vamos a ferrear Cuando yo te coja, te va a gustar Si me provocas, yo te toco Me vuelvo loco, eres bien sata Con el ritmo te abre bata Esto es reggaetón, no es ser el rata Te trato bien, con billetes de a cien Envuélvete, dale al ritmo Te bajo, contigo me enfajo Hasta no joder, que se puede hacer mujer Dale llaga, no sabes hacer No sabes hacer mujer Yo soy la gata y aca del clan Son los chígalos, vamos a perder Sálgame a la vista, empiezame a comer No importa como lo hagas, baby Yo soy la gata y aca del clan Son los chígalos, vamos a perder Sálgame a la vista, empiezame a comer No importa como lo hagas, baby Gatas, Gatas Gatas, Gatas Ando, Gatas Suéltalo, suéltalo Esto es para nosotros Y para todo el público Gatas, Gatas Yo soy la gata y aca del clan Con los chígalos, vamos a perder Sálgame a la vista, empiezame a frotar No importa como lo hagas, baby Sálgame a la gata y aca del clan Dale mamá, ya te quiero a frotar Dale para el disco, vamos a perder Cuando yo te coja, te va a gustar Sálgame a la gata y aca del clan Bello y redia, esta seria Y si no risa, mami si prisa Te seduce, no importa que se cruce No lo seduce, la gata y aca La de clan, la de gata, cuida para el mar Haciendo un dúo Cuando estoy cociendo mucho sudo Te desnudo, me pongo ludo Hago necio, pago el precio Te ataca con A, la de clan Yo soy la gata y aca del clan Con los chígalos, vamos a perder Sálgame a la vista, empiezame a frotar No importa como lo hagas, baby Yo soy la gata y aca del clan Con los chígalos, vamos a perder Sálgame a la vista, empiezame a frotar No importa como lo hagas, baby Yo soy la gatita y aca del clan Dale mamacita, te quiero azotar Dale para disco, vamos a perrear Cuando yo te coja, te va a gustar Yo soy tu gata, yo soy tu gata y aca Yo soy tu gatita, la que se te pone zapa Yo soy la que perrea y modela este visto Yo soy la que en la cama, papi a ti te deja visto Y si eres guapo como Cisco Gánate mi, no te me pongas harico Dale mamacita, yo sé que a ti te gusta Cuando este corto te excita Yo sé que en la cama ya te des mi cortita Eres la más pañaja cuando del saco se gana Eres mi gata y aca y yo te quemo la espada Yo sé que yo te gusto, yo sé que yo te excito Yo sé que en la cama no se te va a ejercito Yo soy la gata y aca del clan Con los chígalos, vamos a perder Sárgame a la pista y empezame a comer No importa como lo hagas, baby Yo soy la gata y aca del clan Son los chígalos, vamos a perder Sárgame a la pista y empezame a comer No importa como lo hagas, baby Tú eres la gatita, chaca de clang, dale mamacita te quiero azotar, dale para el disco vamos a ferrear, cuando yo te coja te va a gustar. Tú eres la gatita, chaca de clang, dale mamacita te quiero azotar, dale para el disco vamos a ferrear, cuando yo te coja te va a gustar. Si me provocas, yo te toco, me vuelvo loco, eres bien sata, con el ritmo te arrebata, esto es reggaeton, no eres serenata, te trato bien, con billetes de a cien, envuélvete, dale al ritmo, te bajo, contigo me enfajo, hasta no poder, que se puede hacer mujer, dale llaga, tú sabes hacer, tú sabes hacer mujer, yo. Yo soy la gatita, chaca de clang, son los chígalos, vamos a ferrear, salganme a la vista, empiezanme a tocar, no importa como lo hagas, baby. Yo soy la gatita, chaca de clang, son los chígalos, vamos a ferrear, salganme a la vista, empiezanme a tocar, no importa como lo hagas, baby. Gatos y AKAS, ando fila, ando fila, suéltalo, suéltalo, que esto es para nosotros, para todo el público. CATAS, CATAS Gracias por ver el video.